¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Les pido una disculpa porque ya otra vez hace bastante que la vez subo un video desde antes de Navidad. Creo que Navidad fue el último video que subí, pero bueno. El día de hoy les traigo unos wallpapers que estuvimos editando en un directo pasado. El cual les gustó muchísimo y ustedes me decían de qué tipo de wallpapers querían. Esta dinámica la voy a estar haciendo cada mes, espero que les guste. Hoy les traigo a compartir lo que hicimos el mes pasado y pues espero que les guste. En la descripción te dejo los enlaces para que vayas a descargarlo. Va a estar en mi blog de tutosorange.blogspot.com Ahí van a encontrar el post de estos wallpapers, son dos packs, espero que les gusten. Y pues quiero darles la bienvenida a este tipo nuevo, bueno este tipo no, a este nuevo formato de video que les traigo a partir del día de hoy. Va a ser con webcam, hace bastante que quería animarme a hacer algo así, pero no. Decía luego, 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 mejor luego, o sea mejor luego para los directos que haga. Así que pues espero que les guste este nuevo formato. Y pues vamos entonces a empezar con lo que es este pack. En la descripción les digo, van a encontrar los enlaces para descargarse el archivo de los wallpapers. Son dos packs, como les digo. Uno fueron los que hicimos el mes pasado, que son como 10, 15 wallpapers. Ahorita les voy a decir cuáles fueron. Y otros que hice, que se los voy a mostrar por primero porque me gustaron muchísimo. Bueno, son de un Pokémon en específico. Es de Bulbasaur, que es uno de mis Pokémones favoritos. Me gustaron muchísimo y estos wallpapers están bien bonitos. Vamos con la visita previa. ¡Suscríbete al canal! Espero que te hayan gustado muchísimo estos wallpapers. La verdad es que están muy bonitos. A mí me encantan. Son tan hermosos, son tan, pero tan hermosos. Y pues espero que te gusten. Son un total de 25 wallpapers. Y pues todos están en una calidad muy buena. Para que tú los apliques y los pongas de fondo de pantalla. El otro pack que te voy a compartir son los que hicimos este mes pasado. Son un total de 29. Son 29. Y unos los creé antes del directo. Otros los creé después. Y pues espero que te gusten. Te los voy a pasar a mostrar a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están muy bonitos. La verdad es que están muy bonitos. Y yo espero que te agraden y los puedas aplicar en tus personalizaciones. Recuerda que un bonito wallpaper hace la diferencia. Y yo te recomiendo bastante que también personalices tu barra de Rocket Dog. Que es la barra que yo tengo aquí abajito. Y pues la barra también de tareas. Por ejemplo en esta ocasión yo utilicé el wallpaper que hice del gatito. Y pues puse mis ventanas en mi barra de color negro. Esta personalización pues fue la verdad que muy bonita. Espero que te hayan gustado muchísimo estos wallpapers. Que los pongas en tu computadora, en tu tablet o en tu celular. Si es que se pueden el celular porque si no quedarían algo raros. Si quieren fondos para celular por favor déjenlo en los comentarios. Y si veo que muchas personas dejan comentarios acerca de que quieren fondos nuevos para el celular. Pues se los estaré creando. Espero que les hayan gustado. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas, pero muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Antes de empezar este video quiero mandar saludos a las personas que dejaron su mencorazona. En la última publicación que hice en la página de Facebook. Si tú quieres aparecer en los saluditos en próximos videos. Participa en la dinámica. El link de la página de Facebook está aquí abajo. Así que vamos a empezar. Muchísimas gracias para Muchísimas gracias. Gracias por dejar su mencorazona en la aplicación de Facebook.